Sin nada Despacio ¿Cómo pudo pasar? Me miraste sin fin Hasta morir despacio Mi vida se fue en una estrella fugaz Huyendo de mí ¿A dónde se irá? Cuando vuelvas a la ciudad Volverán a crecer las flores Cuando el río vuelva a sonar Volverán a crecer canciones Que me llevan solo a ti Y que nadie toca No entiendo Porque el tiempo se va Dilatándose más Cada vez más No entiendo Es cierto Que mis días sin ti Son como una espiral Arena de un desierto Mi vida se fue en una estrella fugaz Huyendo de mí ¿A dónde se irá? Cuando vuelvas a la ciudad Volverán a crecer las flores Cuando el río vuelva a sonar Volverán a crecer canciones Que me llevan solo a ti Y que nadie toca Encuentro una huella de luz En medio del alma Me quedo prendida de ti Y me hago más alta Con una palabra Con una palabra Y llego hasta ti Cuando vuelvas a la ciudad Volverán a crecer las flores Cuando el río vuelva a sonar Volverán a crecer canciones Que me llevan solo a ti Y que nadie toca Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah